La cruel imagen de María Teresa Campos que no saldrá publicada, de momento. Un frelance se coló en el recinto, hizo la fotografía, pero se quedará con las ganas de sacarle rendimiento. La situación de María Teresa Campos interesa y mucho a los medios de comunicación. Su delicado estado de salud tiene a los reporteros apostados en las puertas de la Fundación Jiménez Díaz a la espera de tener noticias sobre la evolución de la periodista de Telecinco. Hasta la fecha, el respeto ha sido máximo y nadie ha querido sacar tajada con relatos amarillos o conseguir imágenes de dudoso gusto. Sin embargo, un frelance consiguió romper el cordón de vigilancia y en pleno traslado de María Teresa Campos de la Unidad Especial a una habitación de planta logró fotografiar a la periodista en silla de ruedas, con el pelo revuelto y un parche en el ojo. Terelu y Carmen Borrego, hijas de la presentadora, removieron Roma con Santiago y, de momento, han conseguido la unanimidad de los medios de comunicación para no comprar la imagen en cuestión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!